¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre por la llave, corre! ¡Uy, supongo! ¡No puedo rodar sin chocarme contra la pared! ¿Qué pasa aquí? Y encima hay límite de tiempo. ¡Toma ya! ¡Au! Este es demasiado doloroso para vuestros bodys. ¡No puedo rodar sin chocarme contra la pared! Y voy a avisar de que va a ser muy cortito Porque la última partida tuve varios problemas para editarlo Por eso se veía la imagen tan mala Porque tuve que comprimirla para editarla En fin, no perdamos más tiempo y vamos para allá ¡Ay, qué susto! ¡Oops! ¡Qué ruido más infernal, por Dios! Con todo mi respeto al compositor, pero esto es insoportable ¡Escan...! ¡Ooooh! ¡Oh, televisión! ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! ¡Cómo no lo vi venir eso! ¡Venga, vamos para allá! Ahora sí que vamos a hacerlo guay Al final me he quedado aquí girando como un idiota ¡Moonwalker! ¿Se han fijado en que su cabeza puede atravesar perfectamente esto? Es que esto es una inutilidad Es solo una barrera inútil Que solo sirve para barriñar La cara de perp que ha puesto Eggman ¡Oops! Esto no entraba en el trato Habrá que salir de aquí corriendo ¡Oh, no! ¡Venga! ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo chingar? ¿Cómo chingar? ¡Sugo! ¡Ah! Esto me sube ¡Sony! ¿Qué le estás haciendo a la pared? ¡Pervertido! El suelo se mueve mágicamente ¡Qué bonito! Un suelo que se mueve ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Otro boss? Ahora entiendo por qué le suena más música raro ¿Eh? ¿Pero habéis visto la forma de esa llama? Pervertidos de SEGA Primero con la pared de Sonic Y ahora la forma de las llamas ¡Qué poca vergüenza, por Dios! Ha explotado A ver de aquí para donde voy ¡Ande va! ¡No te me escape! ¡Wop! Animalitos liberaros Pa 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 am Tang Ok, esto es una cutscene del juego Atravieso un pasillo y me lanzo al vacío ¡Yumanji! Ok, he caído en un desierto Y bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí Porque si no Tardo mucho en hacerlo Así que Le doy a guardar Y ya está Hasta luego